Sin luchas, porque sin luchas. ¿Qué tal? Buenas tardes. En efecto, se aprobó o se prohijó el proyecto 114 que establece algunas modificaciones en relación a esa ley que aplica para las personas con intoxicación masiva por dietil y glicol. Esta ley o esta propuesta que se prohijó esta mañana en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social busca la inclusión de otras personas o de algunos pacientes denominados independientes para que reciban algunos beneficios de aquellos que ya están como agremiados y que precisamente reciben esos beneficios por ser pacientes de dietil y glicol. Vamos a escuchar declaraciones de uno de estos pacientes y también de la diputada proponente de esta ley, Zulay Rodríguez. Adelante. Estamos presentes de pacientes independientes apoyando la causa para la certificación expedita e inmediata que se dé a los pacientes que se encuentran en el estado de revaluación o en estudio. Y también estamos solicitando a través de un pliego de peticiones una serie de cosas que es en pro y beneficio de esta población de afectados que ha sido tan estigmatizada, maltratada e inclusive discriminada. Entonces, ya ha transcurrido 11 años de esta tragedia que estamos presentes un grupo de pacientes independientes apoyando la causa para la certificación expedita e inmediata que se dé a los pacientes que se encuentran en el estado de revaluación o en estudio. Y también estamos solicitando a través de un pliego de peticiones una serie de cosas que es en pro y beneficio de esta población de afectados que ha sido tan estigmatizada, maltratada e inclusive discriminada. Entonces, ya ha transcurrido 11 años de esta tragedia que... Estas leyes señalan que todos los pacientes que tuvieron secuelas deben tener una pensión vitalicia que incluya el tratamiento médico, ya que muchos quedaron con ceguera, otros quedaron con daños permanentes en los riñones, otros simplemente no pueden caminar, otros quedaron intoxicados y graves dentro de lo que fue su sistema digestivo y sobre todo también con consecuencias neurológicas que han afectado el cerebro. De acuerdo a las investigaciones que se realizaron a raíz de esta intoxicación masiva en el año 2006, se distribuyeron 260.000 frascos de medicamentos envenenados, por tanto, hasta ahora no se sabe realmente la cifra de personas afectadas por dietilenglicol. Es otra situación que reclaman estos pacientes que las autoridades definan de una vez por todas qué cantidad de personas han sido afectadas para determinar esos beneficios que deben recibir producto de este envenenamiento masivo. Ese es el informe que tenemos a esta hora desde la Asamblea Nacional. Regresamos con ustedes a nuestros estudios y más información.